Gracias por continuar en signo pesos en estos días la Universidad del Rosario dio a conocer la creación de una nueva facultad que generó o está generando mucha curiosidad porque es la primera vez que se dispone de este tipo de formación en el país se trata de una facultad escúchelo bien de emprendimiento por eso hemos invitado a la doctora Andrea Ávila quien precisamente es la decana de estos programas doctora Ávila buenas noches gracias por acompañarnos. Para explicarnos esto en qué consiste de qué se trata cómo está. Hola Víctor y a todas las personas que nos ven desde su casa un saludo especial y sí muy contentos de lanzar la primera facultad de emprendimiento en Colombia desde la Universidad del Rosario en el cual apostamos que el emprendimiento precisamente es una práctica que se profesionaliza y que los los emprendedores son actores fundamentales para el desarrollo económico y social de las sociedades. Pero por qué crear una facultad de emprendimiento porque tiene uno como la sensación de que el emprendimiento va en la sangre es espontáneo a prueba de golpe y fracasos y una cantidad de cosas termina la gente siendo emprendedora y empresaria. Sí, desde precisamente hace dos décadas el emprendimiento ya se considera como un campo de conocimiento y una disciplina propia en el cual los estudiosos y los investigadores pues nos señalan que el emprendimiento primero no solamente nace de un tema innato de suerte sino que es un proceso riguroso que se debe hacer para identificar oportunidades, desarrollarlas y crear valor con ellas. Entonces dejar de pensar que el emprendimiento es solamente de un solo virtudes y no de un proceso estudioso y una práctica que se aprende pues ya es un desafío que tenemos que trabajar en cambiar porque precisamente en el mundo hay muchos programas en emprendimiento y cada vez más son los programas académicos tanto de pregrado como de maestrías que ofrecen precisamente primero por la importancia y el rol del emprendedor en la sociedad pero segundo porque aprender a emprender se puede porque cambiar esa visión de que el emprendedor nace y no se hace es el desafío que tenemos como sociedad comenzar a cambiar. ¿Puedo ser más exitoso porque bueno digamos tengo una idea tengo una idea y la empiezo a desarrollar como venga lo que lo que me vaya pasando con lo que me vaya encontrando puedo ser más exitoso con esa idea y con una formación detrás? Lo importante es identificar que el emprendimiento no es solo crear empresa el que estudia emprendimiento desarrolla la capacidad de identificar oportunidades de desarrollarlas de sostenerlas y de crear valor a través de ellas. Entonces cuando hablamos de emprendimiento es por supuesto de generar ideas pero porque he identificado una oportunidad de generar ideas porque he sabido cómo generar y cómo desarrollar metodologías que me permiten ser ideas creativas pero que ideas que se pueden llevar a cabo. Y no solamente tener una idea sino cómo llevarla a la realidad creo que eso es lo interesante de estudiar o prepararse o aprender a emprender. ¿Cómo no? Si se aprende para administrar una organización, si se aprende para crear una tecnología, pues por qué no para crear soluciones innovadoras ya sea a través de una empresa o a través de un intraemprendimiento que es el emprendimiento organizacional. Pero doctora Ávila, usted me habla de administrar una organización y se me viene una pregunta a la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre esta carrera de emprendimiento y de pronto administración de empresas? Efectivamente la administración de empresas se ha consolidado como una disciplina sólida y respetada que se centra en la gestión eficaz de las organizaciones establecidas. Aquí se trabajan temas fundamentales como la planeación estratégica, la gestión financiera, la gestión de recursos y todo para optimizar procesos y liderar equipos para tomar decisiones en un entorno empresarial establecido. Mientras tanto, cuando uno estudia emprendimiento tiene que primero abrazar la incertidumbre, trabajar la creatividad y llevar a cabo nuevas ideas y proyectos que le permitan a uno identificar oportunidades, la creación de modelos de negocio innovadores, la toma de riesgos calculados y moverse precisamente en la incertidumbre y en la movilización de recursos para crear algo y volverlo sostenible. Entonces, ¿qué materias veo en emprendimiento? Ven, por ejemplo, cómo identificar oportunidades de negocio, vemos, por ejemplo, cómo pasar una idea a un prototipo, cómo hacer proyectos ágiles, cómo, por ejemplo, manejar las emociones en el tema de emprender, cómo desde la práctica y cómo reconozco los diferentes campos del emprendimiento. Desde una startup hasta un emprendimiento social o un intraemprendimiento o emprendimiento organizacional. Pero también veo de diseño, temas de diseño, cómo crear productos y diseñar productos centrado en lo humano. Pero cómo veo temas desde las ciencias sociales, cómo entender la sociedad y los humanos en su forma, cómo viven en la sociedad y cuáles son las necesidades que tienen, porque así el emprendedor puede desarrollar soluciones para ellos. Entonces, una gran diferencia que sí tenemos desde el emprendimiento es que une varias disciplinas. Las ciencias sociales, la administración de empresas, el diseño, la ingeniería y eso es lo que nos permite hacerlo como una disciplina única. ¿Cuántos semestres y más o menos cuánto me podría valer un semestre? Este es un pregrado que dura ocho semestres. Tenemos un pregrado y una maestría. El pregrado dura ocho semestres, cuatro años. Tiene un componente práctico porque los estudiantes aquí trabajan en su proyecto, en su propio proyecto emprendedor, pero también tienen la experiencia práctica de conocer y estar cerca a una startup, de conocer y trabajar con emprendimientos sociales y trabajar emprendimientos dentro de una organización. Es un semestre donde el 60% es aprendiendo desde la práctica y el 40% desde lo teórico. Aquí tenemos un ecosistema de emprendimiento desde una incubadora, aceleradora y laboratorios de emprendimiento e innovación, porque eso es lo que nos hace a nosotros responder con esta promesa de valor de verdad, de formar capacidades y competencias para emprender. Y, por supuesto, una conexión interesante con la industria y con los emprendedores y con los empresarios. Nuestro más o menos oscila, pero más o menos un pregrado de estos está entre 14 millones y 16 millones de pesos. El semestre, como cualquier otra carrera. ¿Cómo me titulo? ¿Cómo aparezco en el título? Profesional en emprendimiento. Profesional en emprendimiento. ¿Y dónde queda la facultad? Queda en la sede del emprendimiento, la innovación y creación, que es en la autopista Norte con 200. Ahí compartimos este campus precisamente con la escuela de administración. Y este pregrado es precisamente entre la escuela de administración y la facultad de emprendimiento. Es un pregrado que entre las dos unidades académicas trabajamos y desarrollamos, porque es una tendencia cómo cada vez hacemos programas interdisciplinarios y cómo hacemos cada vez programas que respondan o que respondan a la necesidad de talento que necesitan nuestras organizaciones y nuestra sociedad. Pues doctora Ávila, muchas gracias por esta explicación y ojalá le vaya muy bien con esta nueva facultad del emprendimiento en Colombia. Una feliz noche. Gracias. Gracias a todos e invitados a todos los que cogen el camino de la creación, la innovación y la transformación de ver esta carrera como su vocación y como su desarrollo profesional. En cuatro años veremos los primeros profesionales en emprendimiento.